Hachan caliente los bombos picando la selva turbia mientras Juan Chaguanco herido se ve en sangre hacia la luna mientras Juan Chaguanco herido se ve en sangre hacia la luna con el cuchillo en el vino la muerte andaba de chupa luego Juan sintió la vida yéndose por las ayuras luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras pobre Juan sombra del monte rumbo a animar el vermejo para vivir como vives mejor no morir de viejo para vivir como vives mejor no morir de viejo sobre las champas del río la tarde tiró su pena y una voz arriando troncos la fue echando norte afuera y una voz arriando troncos la fue echando norte afuera cuando el color de la tierra regrese con las cumbunas la piel de Juan en el aire será una vagual a oscura la piel de Juan en el aire será una vagual a oscura pobre Juan sombra del monte rumbo a animal del vermejo para vivir como vives mejor no morir de viejo para vivir como vives mejor no morir de viejo no Martínez la cabeza